que si se fuera ahora solamente se utiliza para ir a comprar promociones la comunidad LGBT, el feminismo, etcétera, etcétera todas esas opiniones impopulares que me dejaron y mientras nos maquillamos es hora de un chisme y si mis amores es hora de un bien merecido chisme porque el chisme y el maquillaje unidos en una sola nos gusta, nos encanta bastante pero este video viene patrocinado miren la blusa que doy cargando miren esta blusita, miren este crunchy que me puse aquí y tengo ya dos días durmiendo de lo más rico con una deliciosa almohada de seda y es que este video viene patrocinado por Lightly Seal miren que hermosa blusa, el crunchy y ellos me enviaron unos productos me enviaron en total tres productos para que prueben y que si me gustaran pues acepte pues trabajar con ellos y aquí estoy, estoy trabajando con ellos y como les digo me mandaron tres productos que les va a ir apareciendo el video de cuando los estuve abriendo esta compañía Lightly Seal tiene todo lo que ustedes se puedan imaginar con lo que es seda, ¿no? además que nos brinda una gran gran cantidad de productos como pijamas, fundas de almohada, set de camas y muchos más con un gran 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 rango de colores y tallas y ellos son una gran marca profesional en todo lo que es producto de seda dice que lo que es el Moverry Seal tiene un montón de beneficios no solamente para tu rostro sino también para tu cabello ellos han venido trabajando con Melissa Rauch y Winnie Patro, Megan Treino, Nina Dobry y muchas muchas personas más los beneficios de tener por ejemplo una funda de almohada de seda y esto es algo que yo aprendí con Roshana Brasho que ayuda a mantener la hidratación de la piel y algo que me gusta en cuanto al cabello es que justamente te ayuda a mantener el frizz controlado yo siempre he tenido una funda aunque sea una de mis almohadas con seda porque ayuda para el frizz del cabello y no te maltrata tanto tanto el cabello sé que estos productos de seda te arreglan mucho mucho el cabello y te ayuda a que tu cabello sea menos quebradizo con el uso continuo de tu fundita y deliciosa a esta almohada además que este es muy bueno para las alergias no atrae tanto lo que es el polvo lo que es la seda y la seda además regula de manera natural la temperatura ayuda a tu cuerpo a mantener tanto el calor como el frío dependiendo en el clima que te encuentres y aquí ya con un videito en la cama puedo decir que probé esta funda de almohada por dos noches y la verdad que se sintió deliciosa regula la temperatura y mi cabello amanece cero cero free sin duda recomiendo esta almohada y hay en muchos 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 colores para que ustedes la disfruten y pues imagínense esta blusa lo deliciosa 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 que se siente me gustó yo les voy a dejar el link a esta blusa en la caja de descripción y los scrunchies vienen en total en cuatro tamaños yo escogí azul bueno combina con el amarillo porque ustedes saben que tengo teñido mi cabello en rojo y ustedes no tienen idea como termina manchado mis scrunchies y estos de seda los quiero conservar tengo dos puestos en mi peinado dos que tengo aquí y mi funda de almohada pues ya la vengo utilizando varios días y la compré en negra por el mismo de este de mi cabello este tinturado antes tenía una rosadita bien bonita y terminó pero bueno los links les estaré dejando en la caja de descripción hay dos cupones para cuando hagas compras menos de 200 dólares te dan un 12% les aparece el código en pantalla y para un 20% en una compra de 200 dólares les dan este siguiente código y agradezco a la compañía por pues haber patrocinado este video mira esto es que me siento hasta elegante con esta blusa de seda y está fresquita porque como les estuve mencionando la seda ayuda con la temperatura pero bueno gracias gracias a Lailie Sir por haber patrocinado este video vámonos al Chismaker y para eso voy a estar utilizando la paleta que se llama Chicana por Alie Esparza que sacó la marca de JC Cosmetics que es una paleta que es bastante colorida yo tengo ganas de hacerme como que una caída del sol en mis ojos pero bueno ya ya y ahora si empecemos por lo que ustedes vinieron que es el Chismaker ok ya regresé con mi canvas preparado estuve utilizando la misma prebase de sombra de la marca de JC Cosmetics no se olviden que con la marca tenemos código código de descuento que es el que les aparece en pantalla y ahora si vamos vamos a empezar rapidito rapidito con este este opiniones impopulares porque allá en mi grupo se pusieron bien buenos se pusieron se puso la cosa en candela dice vamos a empezar como que un poquito fuerte que dice Lizy P es mucha mujer para ese tipo Dala y yo no considero eso pero pienso que no Dala Dala es una persona vamos hablando como que en respecto a la fama Dala también es una persona bastante bastante famosa ahora si es de personalidad yo no pienso que ella sea como que más sea como que mucha mujer para Dala yo siento que al final los dos se terminaron complementando de una manera u otra no no creo no sé tampoco Dala es que Dala la gente opina así por los dramas por el carácter que él se da cargando pero por lo que vi en un video de estar Dios donde ella también habló y todo eso siento que los dos se han terminado complementando entonces no no creo no no estoy de acuerdo con esa opinión impopular dice el exceso de contorno solo se ve bien en las fotos en personas se ve horrible ay sí sí eso sí es verdad no cuando uno ve la persona este cuando uno ve una persona que tiene un contorno exagerado y la ves de frente ay Dios mío no se ve feo se ve se ve bien para la foto se ve bien para la para la pasarela y todo esto pero así ya viéndola de frente paso de dice la siguiente dice no hay lealtad sobre influencers se atacan unos a otros no creo que eso sea así no no en todos o sea hay lo que pasa es que como en todas partes hay quienes vienen a empañar la comunidad hay unos que vienen y te ven y dicen oh esta tiene complejo de escalón la voy a utilizar para subir pero hay otros que pues se llevan bien y que no se andan atacando porque creo que es como en todas partes ¿no? en esta opinión y popular estoy 50 de acuerdo y 50 no de acuerdo porque como en todas partes que tiene que ver que tiene que estar envuelto el dinero un poquito la fama un poquito el poder va a haber este tipo de personas que quieran simplemente acercarse porque quieren un beneficio y nada más pero no por eso se va a catalogar a toda la comunidad igual cuando uno va a un trabajo también hay que se atacan entre unos a otros para quedar bien ante el jefe y cosas así entonces dice hay demasiadas marcas creadas por celebridad la excusa de es su sueño no me lo creo claro que sí tiene todo el dedo embarrado de razón yo creo que se dieron cuenta que ok la primera sombra se llama chola y la que voy a utilizar ahorita se llama chulo lo que pasa es que el maquillaje da mucho dinero ¿no? es una muy buena forma de invertir y de hacer un negocio entonces no creo que sea como su sueño sino que es el típico speech que dan para que la gente se crea uy está cumpliendo su sueño con su marca de maquillaje no es el speech y porque el maquillaje da muy buenas ganancias no es un rubro que te da muy muy buenas ganancias entonces por eso muchas personas le han querido invertir justamente a esto a invertir su dinero en algo que les brinde ganancia y está bien ¿no? está muy bien dice la gente adora beauty creation y seamless beauty pero se me hacen marcas copia y baja calidad no estoy de acuerdo con ese comentario fíjense yo he probado las brochas de seamless beauty bueno no es que he probado muchísimo de seamless beauty pero tengo la colaboración que sacó con este monica yaca tanto las brochas como la paleta y siento que se han preocupado mucho de su calidad tienen una muy buena calidad y no veo pues copia ¿no? beauty creation a sus inicios inicio haciendo paletas dude haciendo paletas dude pero hoy en día vemos que que pues ya hacen productos también originales en cuanto a la calidad algo que yo me he dado cuenta de beauty creation es que en sus paletas utiliza en sus paletas en sus paletas de ellos solitos utilizan una calidad diferente a los productos en colaboración en colaboración los influencers prácticamente se involucran en la creación de las fórmulas y mejoran muchísimo la calidad y es algo que me gustaría que hagan en sus paletas regular pero comprendo porque tal vez no lo hagan es para tratar de mantener el precio económico no pero no no estoy muy de acuerdo tiene una excelente calidad pero como toda marca como toda marca tiene su negrito en el arroz toda marca hay un producto que a la gente le guste menos que el otro entonces no estoy muy de acuerdo con eso dice me carga el glowing skin no funciona para la piel grasa a mí ni siquiera me gusta para piel seca no sé yo sé yo tengo piel seca y debería gustarme el glowing skin pero me gusta sí que me quede un poquito matificado el rostro no sé ya es como que un gusto muy muy personal me gusta que me quede matificado el rostro y no me gusta como veo la glow skin me gusta un poquito de brillito aquí que si el iluminador pero glow skin no y yo me imagino que para pieles grasas ahora estoy ahora estoy en la sombra estúpida así se llama esta sombra que chiquito entonces a mí en lo personal no me gusta el glowing skin en ningún tipo de piel siento que no sé parece que salí del jean esto es mi pensamiento mío parece que salí del jean y me fui entonces no me gusta el glowing skin entonces esta opinión impopular para mí toma tu toma tu caguama dice los influencers no deberían emprender no estoy de acuerdo con eso creo que todo el mundo tiene derecho de emprender todo el mundo tiene derecho de emprender yo quiero tener mi emprendimiento yo creo que sale a la luz el próximo año porque quiero hacer algo muy bien hecho muy bien realizado y yo creo que todo el mundo tiene derecho de emprender el problema es que muchos influencers piensan que esto es un jueguito esto es como armar un videito que prende las luces cámaras acción lanza el video ya todo el mundo compró ya todo el mundo feliz cuando un negocio un emprendimiento es mucho trabajo mucha organización y tienes que quedar bien no después sales con el pretexto no es que era colaboración no yo soy ya estoy cansada entonces siento que muchos influencers simplemente quieren emprender porque está de moda ser emprendedor o por etcétera etcétera y no lo cogen con la seriedad que quieren entonces por eso pero yo siento que todo el mundo tiene derecho a emprender los influencers y todo pero siempre y cuando lo hagan con la debida seriedad que toma emprender no y aquí hay una opinión que viene a contrario a la anterior que dice no me importa que sigan sacando marcas de maquillaje este cantantes a más variedad mejor para el consumidor oferta y demanda o sea oferta y demanda hay personas que dicen incluyéndome que hay que más marcas que satura en el mercado pero pues para todo sale el sol oferta y demanda veo cuál compro veo cuál no compro por ejemplo ahorita que sacó este Ariana Grande Ren Beauty yo simplemente he pasado de largo porque ningún producto me ha gustado pero hay gente que le ha gustado ha comprado y pues está muy bien oferta y demanda y está bien siempre y cuando pues repito que lo hagan con la seriedad del caso porque esto no es un juego ok sigamos hubo una pausa como de 30 minutos porque me entró una llamada mientras me entró la llamada estaba poniendo lentes de contacto entonces vámonos a la siguiente opinión impopular que esta persona me dijo Mari te dejé un mensaje y fui a leer y es que su opinión impopular era bastante larguita y me la quería dar el mensaje me dice hola Mari te lo pongo por acá porque pues no me cabe en el cuadrito dice soy mujer y siempre he sido defensora 100% de las mujeres y me hago llamar feminista pero hoy en día aquellas que dicen ser feminista no saben su verdadero significado y pelean se agreden y se insultan si no estás de acuerdo con ellas que si el alborto que si la vestimenta la religión etcétera entonces para mí está sobrevalorado la palabra feminista porque las niñas de hoy en día no han comprendido su verdadero significado y la verdadera lucha y toma tu caguama o sea toma toma tu caguama tienes toda toda la razón siento que inclusive muchas muchas influencers se hicieron llamar feministas por el simple hecho de que se puso de moda de una forma u otra se puso de moda serlo y es algo que me deja como que un mal sabor de boca porque ensucian el movimiento feminista a veces uno va ejemplo uno se va a twitter ejemplo y si alguien dice yo estoy en contra del aborto o sea soy por vida y te lo dicen educadamente se empiezan empiezan a agredir es como que no hay respeto con la opinión de los demás están se pelean cañón se pelean bastante bastante cañón y de repente pues no respetan o sea no respetan por ejemplo he visto que muchas feministas no son religiosas no son ateas y se ponen a pelear que si no 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 entonces si esta se está sobrevalorando y lo están sobrevalorando personas mujeres que ni siquiera saben cuál es la lucha real simplemente es como que la gana de pelear y yo he aprendido mucho mucho del feminismo he aprendido mucho de verdadera feminista y me duele me duele ver como las que vienen vienen estas muchachas por la simple moda y dañan el feminismo no dañan y ay que coraje me da porque por desgracia por una por unas personas así vienen muchos y vienen muchos y dicen ven esto es lo que hacen las feministas pelear y da coraje porque ensucian y machan el movimiento y no está chido no está chido entonces sí creo que en cierta forma se está sobrevalorando lo están manchando pero por estas niñitas que entraron al movimiento porque es moda sin averiguar la verdadera pelea la verdadera lucha de la feminismo ok esto que está aquí lo voy a contestar en otro video porque este no es un video de preguntas y respuestas no ahí está el nombre y todo esto no 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 esto lo voy a comentar en otro video con este paso de largo y si lo digo porque quiero generar expectativa para el siguiente video dice siempre le das por su lado a Luis, Rosy y Martín porque son tus best friends forever ay ay Dios mío ok son mis amigos lo he dicho siempre siempre lo he dicho abiertamente que son mis amigos pero cuando han hecho algo negativo lo he dicho solamente que la gente a la final piensa que los voy a destrozar cuando yo absolutamente nadie destrozo con mis videos pero puedo entender por qué lo dicen tal vez porque cuando hablo de ellos soy como que más suave en mis apreciaciones porque los quiero porque los amo porque soy su seguidora porque aparte de ser su amiga pues soy su seguidora entiendo por qué lo dicen pero no lo doy por su lado al menos que o sea cuando Martín la ha regado lo he dicho lo he dicho cuando Luis lo ha regado pues como ejemplo con lo de Beauty Creation yo estuve siempre ahí dándole la información hasta la última cuando bien pude pasar de largo porque era mi amigo no y así pero y con y con Rosy pero que hace Rosy de malo o sea no entiendo Rosy es de las personas que trata de mantenerse alejada del chisme y todo eso pero que hace de malo entonces 50-50 dice no me importa el maquillaje de día o de noche yo uso colores metálicos glitter cuando se me da la gana lo haces muy bien o sea el maquillaje o sea inclusive a veces yo digo ay yo no utilizaría estos colores en por ejemplo en verano o en primavera pero si te da la gana utilízalo si te hace feliz utilízalo si estás contenta andando de glitter a plena una de la tarde pues hazlo porque el maquillaje es para sentirte feliz para sentirte bonita no para llenarle las expectativas a los demás si ellos quieren llenar expectativas que llenen los de ellos propios lo mismo con la ropa caramba por ejemplo me compré estos zapatos a mucha gente no le gusta a mi asesora no le gusta pero que importa yo me los quiero poner aunque sea para andar aquí cocinando no importa tú hazlo que te haga feliz he dicho caso cerrado vámonos a la siguiente opinión impopular eso dice a la gente le encanta seguir y dar interacciones a la gente que odio y no le cae bien es que yo nunca entenderé ese nivel de masoquismo o sea te cae mal lo odias etcétera etcétera y ahí estás dejándole un comentario de hey dándole vistas dándole todo a mí no entender ese nivel de masoquismo pero esta esta opinión impopular es mucho pero mucho es cierto toma a ti no te doy una a ti te doy 3 kawama toma ok este fuera de cámara me hice el delineado porque en lo que es delineado si necesito toda mi concentración hice un delineado como infinito y le puse la sombra café ahí dice adoro a martín pero viendo su último video no acepta que metió la pata con mixy yo también vi el último video de martín y bueno él le pide disculpas por haberse confundido de que ella no había trabajado con lebel con Essica y todo esto pero que ella si ha trabajado con una marca hermana con los fabricantes este de esta marca que es Saison y todo esto no entiendo el punto de él pero pide disculpas y luego dice este sí pero sí pero o sea te pido disculpas pero sí él él la regó y no lo termina de aceptar al 100% pero pues así no tiene sentido que la gente se pelea en redes por defender a celebridades que tienen cuenta no no te tiene sentido nunca comprenderé porque se mentan la madre por celebridades que ni en cuenta además que van y dejan hey a la contraparte cuando no hay necesidad de eso yo les he dicho que si quieren apoyar a su famoso hagan apóyanlo porque ustedes lo quieren porque están en su derecho pero no tienen necesidad de ir a insultar a los seguidores o a la contraparte no con darle un mensaje bonito oye te apoyo siento mucho lo que estás pasando tienen más que suficiente pero irse a pelear oiga yo los veo pelear ahí en twitter y digo ok será que les pagan será que les pagan será que les pagan serán que les dan algo porque yo creo que ni a la madre ni por la madre pelean así o sea no no entiendo mi no entender o sea no entiendo esa necesidad de pelear por personas extrañas o sea no y los envueltos en el problema desde la casita viendo el mundo claro que están metidos en la polémica pero cuáles no necesidad de insultar ok ahora vámonos por las de facebook mis amores vámonos por las de facebook porque se pusieron buenas interesantes les voy a dejar estas dos que están aquí dice si eres hombre morirá siendo hombre y si eres mujer morirá siendo mujer no ni existe el cambio de dice opinión mega impopular no me caen las personas homosexuales no apoyo el movimiento lgbtq plus me hastía tanta propaganda gay los respeto como seres humanos pero son pero me repugno su estilo de vida por comentarios como este por opiniones impopulares como este que siempre va a existir la transfobia la discriminación a las personas de la comunidad lgbtq plus porque estas personas son adultas y si tienen hijos esos mismos pensamientos se los pasan a sus hijos y etc 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 que coraje que en este pleno siglo en pleno 2022 todavía haya gente con este clase de pensamiento dicen me repugna su estilo de vida que puede repugnar de una persona que quiere vivir su vida en conformidad le haga feliz o dos personas del mismo sexo que estén casados y vivian juntos que te puede que pueda repugnar eso más me repugna un sacerdote molestando un niño y todo eso eso es repugnante vivir en conformidad lo que te haga feliz vivir en conformidad del amor nunca pero nunca va a ser repugnante pero por pensamientos como este existirá y seguirá existiendo la homofobia que pinche coraje el siguiente contenido viene de parte de mi administradora que creamos que la gente debe hacer con su dinero lo que venga a nosotros en gana dice hasta eso nos molesta que alguien gaste en lo que le guste y creamos que está mal dice pues si ellos lo trabajan y lo ganan pues lo traigan un papalote que lo quiera es que es así no es así es así o sea a veces vemos que una persona empieza a ganar bien un influencer empieza a ganar bien y no que porque hiciste eso no ya perdiste la humildad no que esto y no lo veo por ahí lo mismo es no compres eso que se te va a ver o sea si yo me lo quiero comprar yo me lo quiero o sea es como por ejemplo no no compres eso no estás mal no pues si para eso trabaja para eso trabaja o sea que se compre lo que le dé la gana para eso trabaja si se quiere dar un gusto pues que se lo dé ya lo dije antes lo mismo va con la ropa los maquillajes o sea uno no no se mata trabajando tantas horas para no darse un gusto para que la gente piense que ya no es humilde como por qué pues señores mañana mismo me voy a ti y más a comprarme una Michael Kors he dicho dice que no por ser familia debemos aceptar malos tratos humillación si tu papá hermanos y tíos son tóxicos hay que alejarse de ellos claro que sí claro claro que sí y cuando se alejen no se sientan para nada culpables no no hagan caso a lo que dicen no es que eres mala hija eres mala sobrina eres mala etcétera no si te hace daño pon distancia pon distancia ahí porque nadie merece que te cause infelicidad y tú te quedes ahí no señores muévete si es de moverte este si es tu familia familiar padre mamá papá abuelo tío el mejor vecino del mundo hermana si te causa infidelidad si son personas tóxicas aléjate de ahí tú 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 tu felicidad siempre va a estar por encima de lo que otras personas hagan entonces estoy de acuerdo con esta opinión impopula esta opinión impopular me gusta y se me hace mega estúpido el discurso de eres amiga de fulano y él es mala persona por esto por ende tu apoyo es todo lo que hace por tanto son iguales entendamos que podemos tener amigos con los cuales no apoyamos al cien sus decisiones pero lo seguimos estimando mucho eso no me convierte en hipócrita me convierte en una persona este fíjense que en este comentario le doy bastante la razón se me hace estúpida porque uno no busca amistades perfectas simplemente busca una buena amistad y tú quieres a tus amistades con virtudes y defectos claro hay de defectos a defectos por ejemplo si ha matado y ha agredido un ser humano pues yo me alejo porque hay que clase de persona hay errores que han cometido pequeños o lo que sea y él se dice no tú eres igual que ella porque te llevas con ella y no o sea uno no busca perfección en las amistades y a veces uno lleva una historia con este amigo una historia bonita y no por su error te vas a alejar entonces hay que simplemente diferenciar esto es esto juzga a esta persona por lo que hizo por ejemplo tú cataloga a esta persona por lo que hizo esa propia persona y a esta por lo que ella mismo hizo no mezcle dinga con maldinga porque siento que no está bien dice me molesta cuando dice para qué abrió las patas como si el bebé fuera hecho solo por una mujer y porque él lo hizo con don pero es que siempre la culpable es la mujer o sea yo abrí las patas pero lo metí entonces él también tiene responsabilidad de la situación pero eso siempre me va a molestar porque pues soy mujer y yo fui madre yo fui madre soltera por tanto tiempo y escuché mucho mucho este tipo de relato cuando por ejemplo yo decía tengo mi situación económica dura y te decían para qué abriste la pata yo digo ok yo abrí las patas pero el otro el otro es el papá y también debería tener esta misma preocupación que yo pero no claro como la mujer es la que da cargando la bendición la mujer es el que se queda por lo regular con la bendición pues nosotros somos la culpable pinche machismo pinche machismo del cual no estaré de acuerdo porque estuve y estoy ahí dice cuando se inyecta los labios la verdad no se ve nada bien para mi gusto hasta siento que se le he hinchado la cara no sé se ven raras en fin quién soy yo para jugar depende 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 yo he visto chicas que tienen inyectado los labios y solamente porque recuerdas cómo eran sus labios anteriores te das cuenta que los tienen inyectados pero hay personas que luego luego es como que quiere que cada célula de su cuerpo diga estoy inyectado porque se pasan como por demás las inyecciones de los labios y se ve demasiado grotesco pero yo ahí si digo depende dice la gente que dice que el aborto se puede evitar con anticonceptivas no saben que estos pueden fallar me falta información todo método anticonceptivo tiene un rango de falla hay personas que tomando pastillas salen embarazadas hay hombres con vasectomía que han embarazado hay mujeres con las trompas ligadas que han salido embarazadas todo ningún método anticonceptivo es 100% seguro entonces que alguien diga si tuvieras cuidado no hubiera pasado esto pues no sabe no ha ido a leer un poquito lo que es el fallo de los anticonceptivos este me gustó y me da rayando un poquito dice los influencers no deberían recomendar productos relacionados con la salud ni física ni mental estoy 100% de acuerdo contigo no deberían recomendar siento que es inclusive una realmente irresponsabilidad que te pongas a recomendar productos cuando ni siquiera eres doctor ni siquiera eres profesional y cuando tiene que ver con la salud Dios mío creo que ningún influencer y en eso aprendí yo también ningún influencer debería estar recomendando productos y ella esta misma persona dice dijo una opinión un poco impopular casi parecida a esta que dice que coaching que estos estos coaching de vidas y todo esto dice y cocher solo estafan zancan dinero y dejan peor y más vulnerables a las personas exactamente sí sí porque de repente de repente cuando tú piensas que esto va a ser la cura milagrosa a tu depresión a tu ansiedad y te vas con este coaching y terminando su supuesto curso o lo que sea que ellos te estén brindando te sientes mal te vas a sentir frustrado te vas a sentir mal y va a acrecentar tu problema de salud mental y lo mismo puede pasar con pues tu salud física imagínense que te digan ay que con esto te vas a curar y todo esto entonces uy y te quitaron dinero y te dejaron total total pero totalmente frustrado dice sorry se me hace un súper desperdicio que compren como mil case para el teléfono con una basta cuánta contaminación a lo tonto ok no puedo opinar de eso yo tengo como 20 fundas de mi teléfono y pues eso es lo que hay que si es contaminación no yo creo que si es un poco de contaminación pero repito soy la persona menos indicada para hablar de esto y pues esperemos que todas las personas que les dé odio toda esta situación pues sean sean de los que cuidan el medio ambiente porque luego el otro día estuve viendo en un post y me dio bastante risa alguien estaba criticando a X persona que el medio ambiente que no sé qué que no sé cuánto y me fui a ver me fui a ver su perfil porque dije a la final ella es ambientalista y le molesta no o sea ni un post al medio ambiente ni un post a favor del medio ambiente y lo peor que recién recién había hecho una compra como de 300 dólares en Shein entonces entiendo el punto de esto que hay que cuidar el medio ambiente entre menos consumismo mejor pero pues si vas a criticar a alguien pues espero que mínimo estés unido a la lucha digo yo pero repito puede ser que sea cierto pero soy la menos indicada para hablar porque tengo yo tengo como 20 que tengo hasta que es de machete esta opinión impopular es interesante este dice las marcas de lujo deberían dejar de fabricar con piel de animales y la gente no debería comprar estos artículos solo por tener algo de diseñador sin importarle el daño que se hace a otro ser vivo fíjense que si puedo estar de acuerdo con esto porque de pronto este hay hay este pieles de animales de animales exóticos que se han ido inclusive extinguiendo justamente estás en peligro de extinción justamente por esta práctica y todo esto entonces y pues yo vi el otro día vi un como una especie de documental no recuerdo donde que inclusive a unos los desoyan vivos para que la piel sea pues más bonita y qué horror y ver como muchas personas pues este apoyan esto con el consumo así es bastante doloroso ¿no? pero a la vez es como que un tema delicado estoy utilizando mi ticket pero a la vez es como un tema delicado porque este algo que estuve leyendo algo que estuve viendo la otra vez es que por ejemplo si compras una cartera de vinil estás este ayudando que no utilicen piel de animal pero estás ayudando a la contaminación porque este producto de vinil cuero este es de menos duración y no es video degradable como lo es pues una esta de cuero entonces de cuero de animal entonces es como que un tema un poquito complejo y un poquito delicado y etc etc entonces es difícil es difícil el tema dice Mari dice si es que sacas el video anónimo por favor y esta opinión impopular se me hace interesante dice opinión impopular que desatará molestia influencer como las faccionistas se cuelgan de un movimiento que era bastante noble el body positive para hacer negocio por estas ideas deformadas hay muchas chicas que romantizan la obesidad y eso a la larga será la nueva pandemia bueno la obesidad ya es una pandemia hace muchos años y antes de que ataquen miren yo no soy varita de nardo pero ni tapo el sol con un dedo y llevo tiempo trabajando en mejorar mi estilo de vida yo 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 es igual yo sigo a la fashionista por drama o sea soy sincera no me gusta mucho su contenido no no me gusta pero la sigo porque pues a veces he estado envuelta en drama y que me voy a sus historias y todo esto no puedo decir si ella romantiza la obesidad o se encuelga de movimiento body positive porque pues no sigo todas sus historias pero yo me he dado cuenta en otras creadoras de contenido equis y todo eso que se están colgando de este movimiento porque pues como muchos movimientos está de moda pero el body positive para mí lo han deformado muchas personas muchas muchas muchísimas personas no yo no soy una varita de nardo como dice ella este yo me sometí a una manga gástrica para bajar de peso ahora poco recuperé 30 libras ya voy perdiendo 10 libras de las 20 de las 30 recuperadas el body positive para mí para mí ojo este es mi concepto del body positive es amarme con mi flacidez es amarme con mi celulitis es amarme con mis cicatrices es amar mi cuerpo tal y cual como como está ¿no? pero siempre envía a buscar el beneficio para mi salud que en mi caso fue perder peso ¿no? entonces yo he visto muchas cuentas que romantizan esta obesidad mira yo soy hermosa y amo mi cuerpo y se sienten a comer como 20 30 slides de pizza y me quedo pensando no es para mí un body positive si yo amo mi cuerpo porque para mí el body positive como le digo es amar mi cuerpo es amarme a mí misma y si yo me amo lo suficiente voy a tratar de buscar estar en una muy buena salud y no quiero decir que llegue a las medidas de 90 60 90 pero mantener un peso saludable porque la obesidad señores la obesidad este yo sé que la obesidad no es sinónimo de mala salud pero también hay que tener en cuenta que la obesidad te trae riesgos a la salud ¿no? lo digo por experiencia yo estuve prediabética ya tenía casi problemas con la presión me dolían las rodillas me dolía la espalda todos los días o sea jugaba con mi autoestima inclusiva entonces la obesidad no es sinónimo de enfermedad pero tampoco es sinónimo de salud entonces si yo amo mi cuerpo yo busco ser este habladora del body positive tengo que enseñar el mensaje correcto de que debo buscar perder peso aún tener un peso saludable y quererme con la como quede mi cuerpo y etc pero como les digo de repente veo esto del body positive me amo y pa 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 con 5 slides de pizza en la mano yo digo eso no es un body positive te estás guindando de un movimiento que está de moda y estás a la vez dando el mensaje total totalmente incorrecto de lo que es este movimiento de body positive o sea no puedo decir que así es la faccionista porque no sigo al 100% su contenido solo lo he ido a seguir cuando he estado abriendo pues dramaquilla ya pero si siento hasta se enojan cuando le dicen porque no buscas una manga gástrica y yo digo no te están dando un mal consejo una manga gástrica si ya tienes años de años y años luchando con la dieta una manga gástrica es una buena vía para perder de peso y vas a recuperar tu salud pero se enojan se enojan entonces no siento que mucha gente se ha colgado de este movimiento como de muchos otros movimientos por moda y lo están distorsionando a la manera de mandar el mensaje total total pero totalmente incorrecto pero bueno así va quedando mi maquillaje fuera de cámara voy a ponerme pestañas postizas y labial y regreso para contestar unas dos o tres opiniones impopulares de youtube y el resto pues va a quedar para la segunda parte así que ya regresé ok ya regresé con mi maquillaje terminado en los labios me fui por el labial que sacó Luis Torres con beauty creation y el gloss me puse dulce boca de Fenty Beauty que me guste y las pestañas postizas que están divinas eso es un secreto pero bueno vámonos con ya las últimas esta es de facebook porque se me hace muy interesante decirla dice maquillaje de marca súper baratas como Ultramo le cierra las puertas a marcas de gama baja que si le invierten a su producto y estoy más que de acuerdo vienen estas marcas como Ultramo que ni siquiera pues se sabe de donde vienen que su procedencia que es media este rara y por sus imágenes bonitas y por un juego de color bastante llamativo la gente se va y no le importa la calidad que le dan marcas como tal vez Bisú como tal vez Wet n Wild que si tienen unos muy buenos laboratorios entonces si es más que cierto pero hay quienes ahí viene la responsabilidad del consumidor no dejarse llenar del ojo por ese producto sino por irte por un producto que tal vez sea menos llamativo de mejor calidad y que le sea de muy muy buena procedencia ahora si vamos a los comentarios de Youtube voy a estar contestando tres nada más porque pues se me está haciendo largo este video y pues los siguientes comentarios los voy a dejar para una segunda parte en unas dos o tres semanas dice la fama no es sinónimo de talento o perfección últimamente muchos maquilladores profesionales parecen intocables y no se puede decir que cometen ni un solo error porque salen fans a decir que son famosos y han maquillado estrellas y que no eres nadie para criticar como muchas veces le han dicho Martín aún con críticas constructivas dice la gente no entiende que una muchacha de barrio puede maquillar igual o mejor a cualquier maquillista etcétera 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 la fama no es sinónimo de talento pero después da ejemplos como de maquillistas que han maquillado a famosos y estrellas si llegaron a maquillar a famosos y estrellas es porque tienen un talento no pero entiendo el punto de ella de que eso no lo hacen personas perfectas ni intocables es más que cierto incluso con la más alta fama del mundo que tengas vas a poder cometer un error o puedes cometer un error y pues puede ser señalado por esto y no debería ser intocable ni nada que se le parezca pero si llegan a donde están es porque talento han tenido pero si una cosa es ser artista otra cosa es ser famoso pero si ya han maquillado a un artista la mayoría o sea un artista no va a poner este su rostro su cambas en manos de alguien que no sepa maquillar y y a la vez que dice que hay chicas de barrio que maquillan mejor que cualquier famoso eso es más que cierto pero eso es en toda no solamente en el mundo de maquillaje es en el mundo de la música hay cantantes como no voy a dar nombres como este que cobran 500 mil dólares por taquilla que cantan realmente horrible y vas donde un chico del barrio y canta divino crea sus propias canciones y etcétera etcétera así está la vida de desigual entonces ahí va este este se hace interesante Dallas Review tiene trastorno narcisista entre comillas lo que le hace ser incapaz de tener empatía con los demás y de ver y aceptar los errores no me gusta dar estos diagnósticos así porque ni siquiera un psicólogo puede diagnosticar a alguien que no ha tratado que no ha sido su paciente entonces no puedo estar de acuerdo que diga que tiene trastorno narcisista decir que no tiene empatía yo pienso que si es una persona empática lo he visto siendo empática que no acepta sus errores Dallas tiene una personalidad bastante bastante fuerte que raya a veces no lo exagerado y a veces siento siento que es como que su voz es la última que se da y todo esto no voy a decir que se cree dueño de la razón porque todos todos damos nuestra razón creyéndonos dueña de nuestra razón pero claro que nuestra razón puede haber falacias y equivocaciones que a veces siento que Dallas cae en eso en que yo no me equivoco porque yo todo lo investigo porque yo todo lo sé nadie ha sufrido más que yo nadie ha hecho esto es entonces ese es el problema que tiene Dallas y les estoy viendo un video un chisméica de Dallas sobre unos videos que ha subido a Estardio todo 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 todos que medio raro pero eso van a tener pero no lo diagnosticaría primero solamente soy paciente de salud mental no soy psicóloga y ni siquiera un psicólogo puede diagnosticarlo porque no es su paciente entonces ahí si no dice deberían ser más minimalistas los paquetes de relaciones públicas son unos paquetes sumamente exagerados que es muchísima basura cosas que ni usan los influencers para que les manden toda la colección de su vida lo van a usar todo eso es cierto eso es cierto pero recordemos que al mandarle estos paquetes de relaciones públicas los influencers de una manera o otra es tener un comercial a través de este producto porque los influencers lo muestran entonces para que se vea llamativo y todo esto pues hace paquetes de relaciones públicas llamativas para que la gente le guste que es necesario o no pues eso es debatible porque es su publicidad no si pero si vamos a hablar del nivel del medio ambiente y todo esto yo no voy a meter mi boca porque pues quiero ser la persona menos indicada no soy tan consumista pero soy pero lo soy en cierta forma no dice Tati Beauty Pro quejándose y lloriqueando porque siente que la critican pero su contenido se trata básicamente de mostrarse de forma grotesca provocando morbo para generar vista será que esa discriminación es un negocio si yo siento que si yo yo no comprendo la manera en que ella se maneja en sus redes sociales en realidad yo sé que nadie independientemente de lo que haga merece gay pero no sé no sé no entiendo no entiendo la manera en que ella se maneja en sus redes sociales porque no sé o sea siento que esta opinión popular es bastante cierta bastante cierta pero pues quisiera estar en la mente de ella para poderla comprender ahorita ando un poquito desaparecida pero esta es la última que voy a contestar dice que emprender está bien pero eso solo nos hace más consumista porque cada influencer saca su marca y allí están las personas comprando aun cuando no es algo que ocupen o necesiten nos estamos olvidando del gran problema que implica puede ser que sea cierto el consumidor es el que debe educarse porque todo el mundo tiene derecho de emprender pero el consumidor deberíamos educarnos para decir ok este es mi influencer favorito sacó esta paleta pero no la necesito porque la voy a comprar mi apoyo se lo voy a brindar de otra manera entonces creo que en vez de criticar al influencer deberíamos educar o tratar de educar a las personas y educarnos entre nosotros de no caer en este tipo de consumismo que al final no solamente daña la economía sino que está el medio ambiente la explotación de trabajo etcétera etcétera pero de ahí en más pues les digo si en un grupo de 100 personas o 80 quieren emprender un negocio con una marca de maquillaje están en toda la libertad de hacerlo nosotros los consumidores tenemos que ver que compramos y quién pero bueno mis consentidos y mis chismositos eso ha sido todo por las opiniones impopulares del día de hoy de seguro voy a hacer una segunda parte de esto porque hay unas opiniones que están bien bien buenas y me gustaría hacerles pues una segunda parte pero lo esperen en dos o tres semanas y lo haremos así estilo chismayca porque yo sé que esta sección a ustedes les gusta pero bueno antes de despedirnos vámonos a presumir nuestro chismayca chismoso de opiniones impopulares terminado ok les acabé de presumir nuestro maquillaje terminado oye que chula mi blusa me encanta mucho el color me gusta como se me ve este color en mi piel la que se viste de amarillo en su belleza confíen no se olviden de ir a visitar la página de Ilyseel que es esta que les aparece en pantalla tienen un montón de opciones en seda y ya les hablé de los beneficios que tiene la seda y que se siente como me siento cara me siento expensive me siento linda todo el link a los productos que ellos me enviaron y a la marca en sí les estaré dejando en la caja de descripción y no se olviden que tenemos los dos códigos de descuento y mil gracias a la compañía por patrocinar este vídeo pero bueno si te gustó este vídeo de opiniones impopulares y les gustaría una segunda parte déjame un dedito hacia arriba pero sobre todo compártelo en tus redes sociales favoritas de esta forma yo me doy a conocer y esta comunidad de mis chimositos y con sentido sigue creciendo ya que estamos hablando de redes sociales no te vayas a olvidar ir a seguirme a todas mis redes sociales donde me vas a encontrar con el mismo nombre del canal pues Marija Coman pero por lo pronto yo me despido de ti no te olvides suscribirte dándole click a la bolita de aquí abajito y aquí al adiós tejo el link a mis últimos dos vídeos y tampoco te olvides de ir activando la campanita de notificaciones para que YouTube denuncie cada vez que tenemos vídeo nuevo y hay algo de lo cual nunca te puedes olvidar no, no, no no te puedes olvidar que no es mejor forma de escuchar el drama el maquillaje la información las opiniones impopulares si no es nuestro idioma va mis chismositos y mis consentidos no, 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 no que no, 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 no